En el día de hoy hemos recibido de manos del propio alcalde, el doctor Alfonso Erján Manrique, el proyecto de acuerdo que busca llevar alivio a los hogares barranqueños. Este proyecto de acuerdo tiene como iniciativa reducir el valor del servicio de alcantarillado y acueducto, aumentando al máximo los subsidios contemplados en la ley. Es decir, los estratos número uno, las personas de estratos número uno estarán subsidiadas en un 80%, los amigos de los estratos número dos estarán subsidiados en un 50% y el estrato tres se subsidiará hasta el 40%. De manera inmediata y teniendo en cuenta la dificultad que venimos trabajando no solamente en Barranca Bermeja, sino a nivel nacional, hemos designado ponente de esta iniciativa al concejal Luis Alberto Arimenti Solano. ¿Quién tiene hoy la responsabilidad de un tiempo récord sacar este importante proyecto de acuerdo que como dijimos anteriormente lo único que busca es aliviar la canasta familiar de todos los habitantes de estratos uno, dos y tres del puerto petrolero?